El Partido Liberal es abanderado de la libre expresión Por lo tanto vamos a apoyar cualquier decisión que se tome Siempre y cuando esto les venga a dar la apertura que se necesita Para que ustedes sigan con ese digno trabajo que hacen Queremos manifestar en estos momentos Que en una reunión que ha tenido la bancada consensuada con todos los miembros de la misma Estamos haciendo público cuál es la posición oficial de la bancada del Partido Liberal En torno a un tema importante de la vida política y democrática de nuestro país Como son los temas electorales Hoy vamos a leer un pronunciamiento En el cual queda manifiesta La posición de esta bancada Que apoyamos la segunda vuelta Como un fortalecimiento a la vida democrática de nuestro país De igual manera nos manifestamos sobre un tema Que sabemos que ha sido discutido y que ha dividido A la familia hondureña como es el tema de la reelección De igual manera nos estamos pronunciando En cuanto a la integración del Tribunal Supremo Electoral Organismo importante en la veiduría De los procesos electorales que también fortalecen la democracia Estamos también pronunciándonos en cuanto a la separación técnica y jurídica Del Tribunal Supremo Electoral Los mecanismos alternos de participación electoral La despolitización de los órganos electorales y las municipalidades A continuación La doctora Cherefan le da lectura textual A este documento que reitero es la posición oficial De esta bancada del glorioso Partido Liberal Doctora Buenas tardes Textualmente el pronunciamiento En hoja membretada del Congreso Nacional de la República de Honduras Y jefatura de la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras Dice Pronunciamiento público La bancada del Partido Liberal de Honduras En relación a las reformas electorales Hace de conocimiento del pueblo hondureño lo siguiente Número uno Segunda vuelta En caso de que no se alcance un consenso político sobre la segunda vuelta La que nosotros veríamos como una posibilidad de fortalecer la democracia en Honduras Proponemos que se someta a consideración del pueblo hondureño la aprobación de la misma A través de un plebiscito Número dos Reelección Manifestamos que el conflicto político jurídico sobre la reelección presidencial Solo puede ser dilucidado por medio de una consulta popular Plebiscito Para que el soberano se pronuncie en forma directa Número tres Integración del Tribunal Supremo Electoral En la nueva estructura Que se decida para el Tribunal Supremo Electoral Deben estar integradas las principales fuerzas políticas de Honduras Como ser el Partido Liberal de Honduras El Partido Libre y el Partido Nacional Sin menoscabo de contar con la representación alterna de otras fuerzas políticas representativas A manera de garantizar el equilibrio y la imparcialidad en el manejo de los asuntos electorales Número cuatro Separación técnica y jurídica del Tribunal Supremo Electoral Estamos dispuestos a considerar la viabilidad de la separación de un Consejo Nacional Electoral Como ente técnico y otro político jurídico Como sería el Tribunal de Justicia Electoral Número cinco Mecanismos alternos de participación electoral Nos manifestamos a favor de cualquier mecanismo de participación electoral Que venga a dar mayor transparencia, credibilidad y seguridad al proceso electoral Número seis Despolitización de órganos electorales Nos manifestamos a favor de mecanismos que gradualmente puedan despolitizar los órganos electorales Y número siete Municipalidades Siendo que los gobiernos municipales son el resultado de una integración en base a elección popular Debe quedar estipulado en la ley que los recursos a que tienen derecho destinados al beneficio de las comunidades en su circunscripción No pueden desviarse a organizaciones paralelas a ningún ente local o nacional Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 18 días del mes de enero del año 2019 Mario Edgardo Segura Aroca, jefe de la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras Y Sobeida Judit Andino, secretaria de la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras Muchas gracias Muchas gracias Vamos a pedirle por favor Su coordinador Juan Carlos Elvir tomará en este momento la palabra Queda claro la posición que por unanimidad la bancada apoyará el tema de la segunda vuelta Y en este punto se está señalando de que en caso de no haber consenso Que se establezca en un plebiscito Pero obviamente que es el proceso de negociación que estará la próxima semana en ventilación El último punto está considerando algo de vital importancia Y es el hecho de que las municipalidades en esta incidencia de negociación Vamos a pedir que las transferencias se cumpla lo que establece la ley de municipalidades con respecto al 11% Y que no se estén desviando recursos a otros entes Que no sea la misma municipalidad Como suele suceder con programas implementados de gobierno Que terminan ventilando o favoreciendo a los miembros del partido de gobierno En sus campañas electorales Eso es con efecto de generar transparencia Y el equilibrio necesario para que se rescate la autonomía municipal Y se fortalezca la gobernanza local 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 Y se fortalezca la gobernanza local